Para todos ustedes un abrazo enorme, un abrazo muy especial con todo el cariño y con toda la alegría de saber que tenemos un nuevo día para seguir estando juntos, aprendiendo por este maravilloso camino de la vida donde todos somos alumnos y todos estamos en ese día a día descubriendo cosas nuevas que nos hacen mejores seres humanos y sobre todo más conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy tenemos un tema maravilloso, una invitada muy especial, una mujer chilena, ella es abogada, su nombre es Rosy Escobar, ella es médium, es psíquica, una persona que ha vivido experiencias muy bonitas, espirituales, experiencias que son bastante interesantes de conocer y de compartir con ella porque lo que vamos hoy a comprender es cosas que son importantes, vamos a hablar de ese mundo extraterrestre y bueno, de diferentes temas que Rosy nos va a compartir. Mi querida Rosy, un abrazo, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchas gracias Cristian, gracias por este espacio, por esta apertura y antes de partir todo lo que es la entrevista quiero aclarar una cosa porque todavía yo no soy abogada porque yo estudié Derecho, egresé de la carrera pero yo soy licenciada en Administración y me falta un paso para terminar y ser abogada. Perfecto, muy buena aclaración. Sí, sí, es importante porque es parte también del cambio de rumbo que decidí dar al minuto final de llegar a esa carrera y eso también es interesante contar ahí a las personas. Bueno, vamos a hablar del tema que nos trae Rosy, de esa experiencia que usted tuvo, nosotros titulamos este encuentro, me vinieron a buscar los extraterrestres, ¿cómo es esta historia de que me vinieron a buscar los extraterrestres? ¿Cómo aconteció? Y cuéntenos, nárrenos esa experiencia que usted vivió. Sí, bueno, la verdad es que yo quiero partir esta instancia, Cristian, primero diciéndoles a todas las semillas estelares que en algún minuto van a ver este video, que van a ver este mensaje, que sepan que no están solos, que sepan que habemos muchos, muchos, muchos seres aquí en el planeta Tierra, que tenemos recuerdos, que sabemos, muchas veces recordamos nuestros orígenes estelares y que ellos también lo sienten en sus almas, en lo más profundo de su ser, lo saben, que saben que vienen con una misión, que saben que vienen a generar un cambio en esta época a la humanidad, que ahí donde están es el lugar perfecto donde tienen que estar, que esos padres que ya sea que les asignaron o que ellos eligieron, son los mejores padres que pudiesen haber tenido. Y que hoy día es un momento muy trascendental para toda nuestra historia, tanto galáctico como también humano, terrícola. Entonces, decirles a todos aquellos que están en ese proceso, en su despertar espiritual, que han sentido energías, que han visto seres de luz, que han conectado, que han soñado, que han tenido visiones, que han tenido encuentros, que han escuchado mensajes, sepan que yo estoy aquí siendo solo uno más de ustedes, solo una representante más que viene a decir, hey, no estamos solos, somos miles en el mundo y el amor siempre va a ser más, más fuerte, siempre, no pierdan la fe. Entonces, Cristian, yo contarles a la gente, aparte de, claro, el pic, ¿cierto? Es a lo mejor esos encuentros con seres de luz, con seres a lo mejor de otras dimensiones o de otros planetas, pero va mucho más allá, va desde mi historia, desde que yo nazco, desde cómo llego acá, desde el poder tener muchas veces la conciencia, la conciencia, el taparlo, el esconderlo, el sentir vergüenza a veces de decir, esto soy, esto siento, esto veo, esto percibo, esto escucho, el muchas veces tener que cubrir con mantos, con mantos de dolor, con mantos de duda, con mantos de muchas veces la vida humana, ¿cierto? Que nos lleva por otros caminos. Hasta que llegue el minuto que sucede, sucede esos encuentros, porque lo hemos llamado, lo hemos programado. Entonces, decirle a la gente que lo pidan, que pidan, que pidan, que van a estar ahí, que en cualquier minuto van a llegar esas señales más profundas, y van a llegar los mensajes a través de sus mentes, a través de señales. Pueden ser canciones, pueden ser mensajes telepáticos, canalizaciones, pueden ser visitas, pueden ser de muchas formas. En mi caso, Cristian, yo de chiquitita, desde que tengo uso de razón, siempre sentí, y por eso pongo estas estrellas atrás, siempre sentí que yo no pertenecía a este mundo, a este planeta en particular. Y siempre me cuestionaba, y yo me miraba a mis manitos, como niña pequeña, y yo decía, ¿por qué me dejaron acá? Vengan a buscarme, sáquenme de aquí, decía yo. Y yo decía, ¿por qué estoy en este cuerpo tan raro? Yo siempre me cuestionaba eso, y tenía sueños, visiones muy extrañas. De pequeña siempre podía sentir, ver, percibir, escuchaba voces, muchas voces. Gracias a Dios, nací en una familia pobre, donde no había dinero para llevarme a un psiquiatra, porque tenga por seguro que si me hubiesen llevado, a mí me internan. Porque yo escuchaba voces, escuchaba zumbidos, escuchaba gente, veía cosas. Y pasaron los años, y nadie me tachó de esquizofrénica, nadie me tachó de nada. Pasaron los años, solo mi madre se imaginaba eso, que me lo vino a decir muchos años después. Y como no tuve tachas, pude entender después que las voces, los mensajes, las personas, era parte de la mediunidad que yo traía, como un don y como lo tienen muchos seres humanos. ¿En qué momento se da cuenta, Rosy? ¿Qué edad tenía cuando se empieza a darse cuenta? ¿Estoy viendo lo que otros no ven? ¿Estoy sintiendo, escuchando lo que otros no pueden? ¿En qué momento sucede eso? La verdad que yo siempre fui, como le decía, muy despierta en ese sentido. De hecho, siempre percibía que era diferente al entorno. Era diferente mi forma de ver la vida, de ver la realidad, de analizar todo. De hecho, yo tenía recuerdos, Cristian, de menos de dos años, o dos años y algo, no sé, muy chiquitita, muy bebé. Yo recordaba hasta mis pañales, estar dentro de un clóset, jugando con mi caquita. De verdad que fue así. Yo recordaba todas esas cosas, mis pañales. Y mi madre me decía, hija, es imposible que recuerdes eso. Yo le describía lugares, le describía situaciones. Y ella me decía, pero es que eras muy pequeña. Y yo hacía ejercicios de memoria. Yo recuerdo que yo lo que hacía era guardar, era un mundo espiritual para mí. Yo guardaba esos recuerdos, los atesoraba y yo decía, esto no lo puedo olvidar, esto no lo puedo olvidar. Y los iba metiendo en bolitas de luz. Entonces, tenía también estas visiones y viajes hacia otros mundos, hacia lugares, sueños, hacia otros lugares donde nunca había estado, nunca, nunca, jamás. Y en eso, en el camino, claro, yo siempre sentía que habían mensajes, estos mensajes eran con voces. Yo siempre he tenido esa sensación, yo decía, es Dios, ¿cierto? A veces pensaba, eran voces, no sé, de seres, de otras dimensiones, seres de luz. Pero en algún minuto sentía mucho la presencia divina, una conexión muy fuerte con esa presencia divina. Que de hecho, sin mentirle, en algún minuto, mi profesora, recuerdo de religión, me llevó a hablar con las monjas porque dijeron, esta niña, te está recibiendo mensajes divinos. Entonces, querían que yo fuera monjita. Yo estaba feliz porque la verdad que tenía mucha conexión con el mundo espiritual. Entonces, de una u otra forma, trataban como de llevarme o de acomodarme a donde tenía que ir. Pero no era por ahí el camino. Bueno, entonces, cuando yo comienzo muy chiquitita a sentir, a percibir, a ver, a escuchar cosas, como a los nueve años, aparece en una ventana un símbolo que yo vine a reconocer muchos años después, muchos, muchos años, yo diría ya adulta. Ese símbolo se aparece luego de una lluvia y la ventana queda mojada y aparece reflejado en la ventana. Yo como niña curiosa lo dibujé y yo creo, Cristian, que ahí se despertó una memoria en mí, una magia o algo, ¿cierto?, también divino, porque yo todo siempre lo veía desde el amor. Yo no andaba haciendo cosas malas, ni deseándole mal a nadie, ni queriendo hacer nada malo. Todo era siempre desde el amor, desde el ayudar. Y ese símbolo, de ahí para adelante yo comencé, sin mentirle, a ver las cartas. Tiraba cartas jugando como niña y de repente empezaba a ver símbolos, gente, personas. Me llegaban imágenes y yo decía, guau, ¿qué es esto? Y empecé a ver muchas más imágenes, a recibir más mensajes. Era la época donde yo recuerdo que le decía a mi mamá, mamá, veo a mi padre bajando por la nieve y está ensangrentado y le pasó algo. Y llegaban los días después mi papá del trabajo, tuve un accidente, me cayó algo, me golpeé, me salió sangre. Y así comenzaban a llegar unas y otras personas, amigos de mi padre, de repente, a querer hablar con esta niñita de nueve años, ¿cierto? Que tenía estos dones psíquicos, que en esa época era como la brujita, la brujita del barrio. Entonces pasaron los años, a los quince recibí mi primer tarot. Y yo siempre sentía, tenía un recuerdo en mis memorias, como que mi mundo era azul. Dios era azul, los seres con los que yo vivía eran azules. Todo mi mundo era azul, de hecho era uno de mis colores favoritos. Y esa sensación era muy extraña, hasta que en algún minuto, cuando comienza a darse esta apertura, de mucha gente que empieza a canalizar, a ver muchos seres, y comienzan a aparecer las canalizaciones de seres de las playas, de Sirio, y de muchos otros lugares, de Arturus, donde todos eran azules. Y yo decía, ¡guau! ¡Era cierto! Eran mis hermanos galácticos, decía yo. Bueno, pasaron los años, yo en esa época meditaba mucho, era adolescente, ¿cierto? En mi niñez y pre-adolescencia, siempre sintiendo, viendo, percibiendo cositas. Después pasaron los años, en mi adolescencia yo comencé a meditar muy profundamente, muy profundo, y a leer cuánto libro metafísico, cuánto libro espiritual se cruzara por mi camino. Y yo diría que ahí fueron mis experiencias más fuertes que viví, o sea, de encuentros más bonitos, desde el mundo espiritual, donde recibí visita de dormitorio, que se llama, que es cuando viene una luz muy potente, uno sabe y siente que son seres de otros mundos, que vienen a visitar, porque hablan telepáticamente, yo vi, sentí, de hecho, cuando me entrevistó por primera vez, usted me pidió que le contara, y era un zumbido de abejas que entró por mi pieza, era una sensación así de... se invadió toda la pieza de luz, y en ese minuto, yo sentí que me hablaron, me hablaron telepáticamente, que no tuviera miedo, primero sentí mucho miedo, por eso me decían que no tuviera miedo, porque sentí que se me paró desde la punta del dedo hasta la punta del pelo, todo, todo, todo. Fue un miedo muy grande, porque desperté en forma automática, vi la hora, y dije, guau, ¿qué es esto? Estaba mi pieza envuelta en una luz muy potente, y dije, son ellos, me vienen a buscar. Ahora, eso que digo yo, me vienen a buscar, yo lo dije toda mi vida, le repetí a mi madre toda mi vida, desde que era pequeña, mamá, me van a venir a buscar, me van a venir a buscar, yo lo sé, yo lo sé, cualquier día. Y mi madre me decía, hija, por favor, basta, porque te van a venir a buscar, me decía, de verdad que sí, y ella con miedo. Y toda la vida, toda la vida, mirando el cielo, mirando las estrellas, diciéndoles esto, y aquí, hablándoles, y sintiendo también esas conexiones. Durante toda la vida, siempre vi y tuve avistamientos, toda la vida, siempre, siempre, siempre avistamientos. Mis padres, que no creían absolutamente en nada, en nada, en nada de nada, comenzaron poco a poco a creer, porque ellos empezaron a manifestar, y ellos mismos, mis padres, empezaron a pedir también señales. Entonces, ahí voy a contar un par de historias, donde tanto dejan en claro, o le dejan en claro a mis padres que sí estaban presentes, y a mi marido, que mi pareja de hoy día, que tampoco creía absolutamente en nada, y a él también le dejaron en claro que sí estaban presentes. Entonces, voy a parar acá un poquito, como para ver si quieren preguntar algo. No, no, la estamos escuchando, todas las personas que estamos conectadas, son muchas personas que están en este momento en directo viendo a la Rosy, escuchando su historia, y esa conexión, dice, me vienen a buscar, ¿qué experiencias tiene usted? Cuando empiezo a decir, es que me vienen a buscar, y empiezo a tener esos encuentros con esos seres de otras dimensiones. Sí, sí, sí. Bueno, le decía entonces, una de las experiencias que vivimos como familia, estábamos en carretera, íbamos viajando, mi hermana iba manejando por primera vez, mi padre había tenido un problema con su licencia. Entonces, íbamos por la carretera y de repente él dice, hija, cambiemos porque voy a manejar yo. Y a los metros de partir él manejando, se revienta un neumático, y él con la experiencia de conductor, pudo manejar el vehículo, que de seguro si iba mi hermana, íbamos a morir. Lo extraño fue que en el lugar donde paramos, apareció, mi madre encontró una pirámide de piedra, pero era una pirámide perfecta, o sea, era tallada, era una pirámide que era como objetos de decoración, ¿cierto? Pero esta era una piedra, perfecta, perfecta, y estaba caliente por el sol. Luego partimos, eso fue bastante sorprendente para nosotros, partimos el viaje, y esa vez fue la primera vez que a mis padres se les manifiesta en los hermanos, ¿cierto?, de los otros planos, porque yo veía la nave y yo les decía, ahí están, que toda mi vida siempre les decía, ahí hay una nave, ahí están. Pero ellos no los podían ver. Ellos siempre me decían, ya deja de molestar, porque ellos no ponían atención al cielo. Yo siempre estaba mirando, siempre recibiendo señales, viendo, vi muchos, muchos avistamientos, además que vivían en una ciudad donde era muy común, diría yo, en el norte de Chile, ver naves. Entonces ellos siempre me decían, ya basta, basta, basta con, para ellos era como una niña que molestaba, ¿cierto?, con ese tema. Y esa vez mi madre en carretera, ella lo dice mentalmente, porque ella después nos cuenta, y mentalmente dice, ok, si esta niña va hablando tanto que eso es una nave, mándame una señal, le dice, como que los desafía. Y mandan ellos una señal de luces de muchos colores, porque era, de hecho, era de día aún, entonces mandan todas las señales así como bien fuerte, y mi madre empieza a gritar en ese minuto, porque ella lo pensó, no lo dijo, y empezó a gritar, yo estaba mirando, mirando todo el camino eso, y ella empieza a gritar, ay, Dios mío, no, 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 que se lleven a tu mamá, no, que se lleven a tu mamá. Entonces decía, que se lleven a Juan, que se lleven a Juan, entregando a mi padre ahí, ¿cierto? Sí. En ese minuto todos emocionadísimos, porque nos siguió todo el camino, todo el camino, para ellos era la primera vez que lo veían, entonces mi padre donde paraba le decía, mire, allá hay una nave extraterrestre, mire, allá hay una nave, a todo el mundo paraba a echar gasolina, ¿cierto? Y le decía, hay una nave, nos viene siguiendo, hay una nave. Ahora era él el que decía eso, ya no era yo solamente. Y bueno, se esconden detrás de los cerros, yo feliz porque se estaban presentando, manifestando. Bueno, en esa visita, ¿cierto? De dormitorio, donde se da este primer encuentro, yo quedé total y absolutamente dormida, el día siguiente desperté gritando, mamá, mamá, me vinieron a buscar. Pero luego, y es ahí donde las sincronías de la vida, las vueltas de la vida, y es lo que hoy día hago, que es la terapia regresiva. En algún minuto decido hacer terapia regresiva para buscar esto. Busqué hace muchos años una terapeuta transpersonal para resolver algunos temas personales, emocionales, y dentro de eso, y varias terapias que me realicé después, regresiones que realicé después, hicimos regresión a ese minuto puntual. Pero ese fue uno de los tantos encuentros o momentos, ¿cierto? Porque ya yo sabía que yo podía conectar, sentir, percibir. Entonces, en algún minuto pude hacer otros encuentros, pero ya mucho más consciente, y ya desde el estar presente, es decir, el poder ir a esos momentos, a esos mundos, y desde la conexión ahí, se llaman experiencias espirituales transformadoras, ¿cierto? Entonces, bueno, en esa regresión es donde reconozco, identifico el momento, lo que sucede y a dónde me llevan. Y fue donde tuve contactos, tuve una visita, a mundos intraterrenos, y ahí donde hay muchos también seres que están viviéndose, la verdad que muchos que son de acá, del planeta, y otros que vienen de otros mundos. Esa fue una de las instancias. Fue muy bonito porque era mucha luz, mucha luz, muchos seres maravillosos, seres de un despertar espiritual al tremendo, que están ayudando también al planeta, que están tanto ayudando en enviar información, en salir muchas veces a conectar, en ayudar a los que vinieron desde otros planetas también a refugiarse, porque eso también me mostraron. En una de las conexiones, en otra oportunidad, vi cuando hubieron explosiones galácticas, guerras galácticas, la guerra de las galaxias, yo siempre lo contaba como anécdota, la guerra de las galaxias era como nada comparado con todas las otras cosas que había visto. Entonces, llega un minuto donde veo eso, veo las explosiones, veo estas guerras de otros mundos, seres destruyendo planetas, otros refugiándose en distintos planetas, y algunos que se vienen acá también al planeta Tierra. La verdad que varias cosas, pero algo que quiero rescatar, dentro de uno de los momentos o encuentros, recuerdo que en algún minuto me llevan a un espacio que era como un gran auditorio, un lugar muy, muy grande. Rosy, cuando dicen me llevan, ¿en qué estado? O sea, cuando hablamos de ese encuentro, cuando dicen la llevan, ¿estaba físicamente viviendo ese momento? No, no físico, es desde viaje astral o viaje espiritual, esto es poder trasladarse a otros planos desde el mundo espiritual, ¿ya? Entonces, ahí en ese minuto es donde me llevan a un lugar donde era una especie de congreso y habían muchas personas del planeta Tierra, estaba lleno, 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 habían miles de personas. Y habían tres maestros, que recuerdo, tres o cuatro maestros que estaban en unos pilares muy, muy grandes hablando y diciéndonos, mostrándonos en pantalla lo que iba a suceder en el planeta Tierra, lo que estaba a puertas de pasar, y que ya eran los tiempos de cambio, de que eran momentos que el planeta o los humanos pudiesen despertar, los que vienen de otros planos o de otros mundos pudiesen recordar, los que tienen, más que nada los humanos también pudiesen recordar y entender el poder que tienen desde lo espiritual, desde el amor, desde la conexión. Y ahí es donde me muestran la Tierra en fuego, vi cataclismos, y algo que siempre recuerdo que cuando iba subiendo como una escalera, veo a una mujer, llego al lugar físico donde estaba mucha, mucha gente, y veo a una mujer musulmana con su niño en brazos y todos nos mirábamos con cara de, ¿qué hacemos acá? Y yo vi un lugar que era como, ahí tenía que sentarme. Y este ser y este maestro nos habla de esto, de que el ser humano tiene que despertar, de que tiene que haber más compasión, más amor. Y bueno, esto fue hace años atrás, hasta que en algún minuto cuando yo empiezo a, primero a realizarme mis primeras regresiones, y luego empecé a hacer regresiones a otras personas porque lo estudié. Rosy, antes de ir a esa parte, yo quisiera preguntarle por qué es el interés de las personas que están conectadas con nosotros, que son muchas personas de diferentes partes del mundo. En ese encuentro donde usted nos dice que hay miles de personas que les están mostrando qué es lo que viene para el mundo. ¿Qué viene para el mundo? Pues esa información que usted recibe, que nos pudiera compartir. Sí, bueno. Ahí hablan de que es necesario, de que nosotros cósmicamente tenemos un tiempo para poder elevar conciencia. Y estamos dentro de un plan, programo, un plan cósmico, y donde debemos el ser humano poder despertar, poder evolucionar, poder tomar conciencia, poder amar, poder amar infinitamente. Y que tenemos esa capacidad de expresar y de sentir amor y de hacer muchas cosas con nuestros dones, sanadores, psíquicos, y que el ser humano en algún minuto tiene que poder vivir y despertar este amor grande, profundo, esta espiritualidad profunda. Despertar al ser de luz que es y no quedarse en el odio, en la rabia, en el ver al otro como el enemigo. Cuando eso no suceda, al igual que ha pasado en otros tiempos, se nos acaba el plazo, pero algo sí que me dijeron, que era muy bonito, era que íbamos a vivir en mundos como paralelos. Que muchos íbamos a estar viendo todo hermoso y en el mismo lugar y en el mismo momento otros se iban a estar destruyendo. Entonces me mostraban cataclismos, eso era lo que me dijeron, o sea, lo que se mostró en pantallas. Se veía en pantallas como cuando uno va a un cine y uno está viendo todo lo que está comprendiendo. Imagínense ustedes un auditorio gigante donde hay miles de personas sentadas. Como viña del mar. Abajo estaban estos seres como en unos pilares y ellos explicando todo y mostrando y atrás estaba como atrás de ellos una mega pantalla gigante donde nos mostraban cómo se veía los cambios que iban a haber a nivel planetario, a nivel cósmico y se veían cataclismos. O sea, la tierra en fuego. Eso yo vi. Cosa que me causó mucho dolor, ¿cierto? Me dio una sensación extraña. Eso lo tengo escrito por ahí en un... Porque era también... Claro, lo hice en un registro también. Y el tema es que yo decía, guau, qué fuerte. Yo decía, qué fuerte. Qué fuerte que te digan... Van a desaparecer pedazos de tierra, continentes. Pero también nos decían que sí va a haber mucho contacto. Va a llegar el minuto donde ellos van a... Que siempre han estado acá. O sea, siempre han estado acá. Siempre han estado conectando. Y que somos nosotros en el futuro. Que somos nosotros mismos en otra época que si bien ellos no pueden intervenir directamente, tienen que dejarnos evolucionar, avanzar. Despertar, amar, transitar, vivir nuestros sitios cósmicos. Y en algún minuto, cuando ya estemos preparados, pero ahí es donde tenemos que empezar. Todos los que ya han sentido, recordado, percibido algo, tienen que empezar a salir del dolor humano. Por eso hoy día hay tantos, tantos, tantos terapeutas holísticos. Sí, ahí ha crecido mucho. Tantos sanadores, tantos sanadores con terapias también canalizadas desde los otros planos. Hay muchas canalizaciones que están llegando con terapias de pléyades, de acturos, códigos. Una cantidad, cantidad de códigos. Entonces, es porque necesitamos despertar y salir del dolor humano y entender que somos mucho más que eso. Que esos dolores humanos nos vienen de una u otra forma también a despertar y ayudar a transitar, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos en la tristeza del divorcio, en el dolor y pena que me causa las vivencias que tuve de niño. Somos más que eso y hemos venido a ayudar a transitar a toda la humanidad para elevar conciencia en este grado tan cósmico. Y si no, nos van a resetear, nos van a... Se va a comenzar un proyecto nuevo, se va a rescatar a muchos... Rosy, lo que logro entender y seguramente las personas que nos están viendo de igual manera, somos ya un grupo de más de mil personas que estamos en vivo, a las cuales a todos les envío un abrazo enorme. Un abrazo. Sí, es un grupo maravilloso. Gente hermosa desde todas partes del mundo conectados porque todos quieren entender y quieren aprender. Lo que le mostraron, Rosy, es que vienen momentos... Le mostraron la tierra en fuego. Yo lo interpreto como terremotos, como situaciones telúricas, de inundaciones, de todo este tipo. ¿Les hacen ver esto como un propósito para que nosotros entendamos que tenemos que hacer cambios? ¿Ese es el propósito de ese encuentro que ustedes tuvieron? Ese era el propósito para poder tomar conciencia y llevar el mensaje también para que la humanidad pudiese entender que podemos cambiarlo, que podemos transmutar, que podemos... Es que en realidad nosotros, seres humanos, tenemos el poder de sanarnos, de sanarnos, de transmutar todo. Y como todavía no conectamos con esa fuerza interior de que podemos cambiar la tierra, que podemos hacer llover, nuestros ancestros lo sabían. Los seres de las tribus lo sabían. De hecho, hacían sus mantras, sus rituales, y pedían a los cielos, a los dioses, que lloviera y llovía. Cuando el ser humano logra entender que es capaz de sanar, que es capaz de tener todo, todo, todo lo que desee, no desde la ambición, sino que desde el amor, desde el que el amor, la abundancia y todo está ahí en el universo, que finalmente logremos ver al otro como igual, como un alma. Lo que pasa es que hoy día vemos, por ejemplo, vemos en el planeta que hay países donde cierran las fronteras y no quieren que nadie transite, ¿cierto? A esos lugares. Vemos que sale una ley que dice, hey, puedes matar a ese bebé que tienes dentro de tu vientre hasta un mes antes porque no te gusta, ¿cómo es? Cuando vemos todo eso y vemos ese egoísmo y juegan a ser dioses, y yo digo ahí es donde tienen que los demás ayudar, todos los holísticos, todos los que están en este plano hoy día, de todos los que están ahí al otro lado, tienen que salir a contar su historia, tienen que decir, hey, yo vi esto, yo percibí, yo escuché esta voz, llegó esta persona a hablarme, llegó este ser que me dijo, di esto. Tienen que hacerlo para que las personas puedan entender, primero, que no están solas, dos, que no están locas, tres, que el ser humano puede sanarse a sí mismo y los que ya van avanzando y han despertado sus dones sanadores pueden ayudar a los otros también, que pueden conectar y canalizar, que pueden recibir los mensajes del cielo, de la divinidad, de Dios, de Cristo, de Cristo, el ser, de luz, Cristo, ¿cierto? De la energía divina, de muchos maestros ascendidos, pueden hacerlo. Yo quiero complementar lo que se nos dice, Rosy, y perdón que la interrumpa, con un aporte de una mujer que yo admiro mucho, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Hay un libro lindo que le recomiendo, lo recomendaré eternamente, porque para mí ha sido un manual de vida muy hermoso, para que no sepan quién es Elizabeth Kubler-Ross, pues fue una mujer psiquiatra, una mujer que duró más de 30, 35 años acompañando a las personas en estado moribundo, se la reconoce como la madre de la tanatología, la mujer que más conocía de la muerte, y hizo un aporte inmenso, 28 doctorados honoris causa de las universidades más importantes del mundo recibió Elizabeth Kubler-Ross. Estamos hablando de una mujer de la ciencia que experimentó todo este mundo hermoso espiritual. Y mire esto, que lo voy a leer rápidamente, Rosy, para complementar lo que usted nos dice, que me parece maravilloso. Dice, Por fortuna he llegado a un nivel en el que ya no tengo que volver a aprender más lecciones, pero lamentablemente no me siento a gusto con el mundo del que me marcho, por última vez. Todo el planeta está en dificultades. Esta es una época muy confusa de la historia. Se ha maltratado a la Tierra durante muchísimo tiempo sin pensar para nada en las consecuencias. La humanidad ha hecho estragos en el abundante jardín de Dios. Las armas, la ambición, el materialismo, la destrucción, se ha convertido en el catecismo de la vida, en el mantra de generaciones cuyas meditaciones sobre el sentido de la vida se han desencaminado peligrosamente. Creo que la Tierra castigará muy pronto a esas fechorías. Debido a que la humanidad lo ha hecho, habrá terribles terremotos, inundaciones, erupciones balcánicas y otros desastres naturales jamás vistos. Debido a lo que la humanidad ha olvidado, habrá muchísimo sufrimiento. Lo sé. Mis guías me han dicho que hay que esperar cataclismos y convulsiones de proporciones bíblicas. ¿De qué otro modo puede despertar la gente? Repito esto. ¿De qué otro modo puede despertar la gente? ¿Qué otra manera hay de enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad de espiritualidad? O sea, y aquí continúa toda la narración de una mujer maravillosa y complementa lo que usted nos acaba de compartir. O sea, vienen tiempos de grandes aprendizajes, pero también vienen tiempos de despertar y nosotros, para ese despertar de conciencia, puede ayudar a cambiar, digámoslo de esta manera, Rosy, ese pronóstico. Ese pronóstico significa así como vamos, vamos para allá. Pero también nosotros podemos hacer cambios en nuestro nivel de conciencia que ayuden a que el planeta pueda vivir de una manera diferente. Sí, la verdad es que acá cada uno, el mensaje es que cada uno pueda elevar conciencia ahí donde está. que en el lugar, en el lugar donde estén, donde sea que estén, no necesitan ir al Himalaya, no necesitan hacer viajes más allá, sino que ahí donde estén, llamen a sus maestros, a sus guías, a los seres de otras galaxias que están dispuestos a ayudar, ángeles, ¿cierto? Que al fin y al cabo todos están en ese mismo plan. Y como es arriba, es abajo. Acá hay seres que no son muy buenos, arriba también. Entonces, también hay de los otros, de los que andan haciendo sus fechorías y que son parte del lado oscuro del plan cósmico. Pero fíjense ustedes en el símbolo yin y yang. Está en la oscuridad, está la luz, y en la luz está la oscuridad. Por lo tanto, cuando somos capaces de ver que en ese ser, que hoy día lo vemos oscuro, también hay luz y que dentro mío también hay oscuridad, podemos, sin preocuparnos, ir viviendo, ir avanzando, ir trabajando nuestro mundo interior, nuestra conexión con esa divinidad interior. Y es ahí, ese llamado profundo de estos seres, que nos dicen que nos amemos, si es eso, no es más, que nos amemos, que perdonemos, que partamos perdonándonos a nosotros, perdonando a nuestros padres, a nuestras madres, aquel que en algún minuto a lo mejor representó un dolor en tu vida, dolor entre comillas porque estaba previamente acordado. entonces, es ese paso que hay que dar y que es tan simple, que es dejar de apegarse, dejar de aferrarse al dolor. y cuando el ser humano y cuando el ser humano entienda que debe dejar de aferrarse y de avanzar para ser feliz, para despertar y sonreír, para salir al mundo y abrazar, para salir al mundo y dar una mano, para tantas cosas, tantas cosas, Cristian, que son tan simples y que solo con hacer esos pequeños cambios ya podemos, con el dejar, por ejemplo, de hacer un comentario negativo ante aquello que a mí no me gusta, de aquello que es diferente. Juzgar todo el tiempo. Juzgar, ¿cierto? Y al fin y al cabo me estoy juzgando a mí mismo porque es eso. Entonces, son cosas tan simples, Cristian, tan simples que necesita la humanidad cambiar y que es ahí donde cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Cada uno, el que esté sintiendo en este minuto ese llamado, el que diga, ok, ¿y qué hago? Y ahí es donde empieza todo el proceso de transformación interna, de transformar la alimentación, de transformar el sentir-pensar, de empezar a aprender a respirar, de empezar a aprender a mirar el cielo, a mirar el prana, a mirar a los animales, a escucharlos, y de repente vas a estar en tu habitación y te van a conectar, y te van a hablar, y te van a decir, ya estamos... Nosotros debemos preparar el terreno para ese nivel de conexión. Exacto. Si usted habla de alimentación, de armonía, del no juzgar, es crear como un ambiente apropiado o limpiar el canal, por llamarlo de alguna manera. Total. Limpiando el canal para que puedan comunicarse con nosotros. Exacto, exacto. Hay que limpiarlo, limpiar las cañerías, los tubitos de cañerías, y la conexión va a ser más fluida, más fácil, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, los que en algún minuto ya hemos tenido a lo mejor contacto, experiencias espirituales, y que podemos ayudar a los demás a sanar, a despertar, ayudamos a conectar esto, a conectar las frecuencias, porque es eso. Claro. Solo desde, solo en este minuto los que ya están escuchando están alineando, están comenzando ya a limpiar. Siéntalo, siéntalo, porque es así. Y luego van a empezar a llegar más mensajes, más momentos, más situaciones, más personas que van a hablar de esto. El libro, el libro que Cristian recomendó, no es casualidad tampoco que llegara a ustedes ese mensaje. Y así muchos otros. Yo siempre digo, vayan a la librería y que el libro los escoja, que el libro salte a sus ojos, los va a escoger y va a decir, su maestro les va a decir, ¡oh, léete este! Sí, sí. Entonces, vamos a empezar a ayudarnos unos a otros a limpiar más y más y a limpiar la tierra, a limpiar el planeta. para que, bueno, lo que suceda tenga que suceder, lo que suceda en los planos, porque vamos a empezar a vivir en distintos planos también, cada vez más gente va a poder entrar a los otros planos, ellos se van a pasar para acá, vamos a empezar a ver muchos más seres, así que a prepararse porque se vienen en grandes oleadas, ¿cierto? Esto viene anunciado hace tiempo, pero es así, van a empezar a dejarse ver más, van a empezar a contactar más, van a empezar a mostrarse cada vez más y... Eso lo he venido entendiendo recientemente, Rosy, o sea, estamos en un tiempo de avistamiento, por llamarlo de alguna manera, ese despertar que nosotros estamos teniendo va a estar acompañado también, yo pienso que es la misma relación, ¿no? Ese despertar va a ser que como que ellos digan ya es tiempo de que nos conozcamos un poco más porque ellos ya van entendiendo que no somos enemigos, sino que simplemente estamos aquí compartiendo este universo porque a veces nuestra mente pequeña, Rosy, nos hace creer que lo único que existimos somos nosotros y los vecinos, ¿no? Los de aquí al lado, el que vive en el edificio o en el conjunto donde yo vivo, pero el universo nos muestra una dimensión mayor que para poderme conectar, debo, como usted bien lo ha dicho, limpiar o generar un nivel de vibración mayor donde ellos puedan hacer ese tipo de conexión que nos podamos empezar a relacionar diferente. A quienes en algún minuto sienten esos llamados, tengan muy presente que van a ser muy atacados, ¿ya? Ténganlo muy presente, sépalo, sepan que van a sufrir, que van a vivir experiencias de mucho dolor, que van a tener como una vida humana donde van a enfrentar muchas pruebas, pero todas esas no son más que parte de una ilusión y que van a haber también muchas personas que los van a rechazar, que muchos de ustedes se van a sentir solos, van a sentir a veces deseos de morir, de no estar acá, pero de verdad, de verdad les digo a todos ustedes, sepan que estos seres del lado oscuro van a querer bloquear sus dones, bloquear sus capacidades y que no despierten, entonces con mucha calma, con mucha calma y mucho amor, ustedes simplemente pidan limpieza a los ángeles, pidan limpieza, a todos los que quieren trabajar desde la luz, siempre desde la luz, por ahí hay mucha información que habla acerca de mensajes, de seres que se hacen pasar, de seres que a veces como que quieren hablar de canalización o de amor o de qué sé yo y información que sale pero tengan cuidado, esto es falso, yo le digo a todas las personas, ustedes tienen todos una intuición y saben cuando algo es desde el amor y cuando algo es desde el querer a lo mejor hacer un daño, eso se sabe y se siente, entonces ustedes siempre deben desde cuando se hace trabajo cierto de canalización o trabajo espiritual, siempre se pregunta tres veces si son seres de luz y sirven a la voluntad divina, los seres de luz van a responder tres veces, el que no es ser de luz va a salir arrancando y ustedes lo van a sentir ya sea los que son a lo mejor más despiertos en pruebas o cosas espirituales, cierto ejercicio espiritual, los que no pueden simplemente pararse puede ser con los bracitos así o pararse así y sentir como su cuerpo se mueve y el cuerpo les va a avisar si es que es o no un ser de luz y si no un péndulo simplemente un péndulo y con eso ya pueden tener la certeza pero su corazón la tiene su corazón lo sabe su corazón va a vibrar su corazón va a decir esto esto que estoy recibiendo no es bueno porque de hecho se sabe cuando no es bueno claro lo que usted dice la intuición no es claro Rosy una pregunta y tal vez bueno no sé si tenga la respuesta porque no es fácil pero puede ser que usted haya canalizado o haya tenido algún tipo de información recientemente hemos visto por redes sociales no sé si sea hoy en día con la inteligencia artificial es y cada vez siento yo que el futuro va a ser cada vez más complejo porque un día va a haber una persona con el rostro de Rosy hablando como Rosy pero no es Rosy eso eso va a ser dentro de un tiempo no muy lejano ya lo estamos viendo ¿no? ya lo estamos viendo que esa inteligencia artificial es inmensa pero recientemente aquí pregunta Isabel Portillo y lo coloco aquí en pantalla dice una preguntita y las ovejas girando en círculos hemos visto recientemente algunos videos de algunos animales en manada corriendo en círculos ¿hay algo de información sobre eso Rosy? sí más que nada esos son portales que se comienzan a abrir ¿cierto? como pasa en muchos lugares donde empiezan a haber centros energéticos ojo que esto también está desde los textos sagrados los portales o agujeros que se abren energéticamente nosotros como cuerpos ¿cierto? como seres de luz también nos sucede también se generan agujeros energéticos en la tierra en todo en todo puede darse en una habitación entonces ahí hay que cerrar ¿cierto? portales porque ahí está escrito en muchos textos sagrados también que se van a abrir estas puertas en algún minuto y van a salir muchos seres de oscuridad a tratar de de terminar un poco con con esa iluminación ¿cierto? con ese con ese despertar entonces es ahí donde todos los que yo les decía recién sientan eso y sientan de repente el ataque porque muchos dicen no yo ya no quiero hablar de esto porque se burlan de mí porque me dicen cosas feas eso va a pasar y va a pasar mucho entonces ustedes no les tiene que preocupar lo que los ni generar miedo tampoco porque la idea es que sí que después de escuchar esto que quedemos en pánico o miedo no para nada al contrario eso depende de cada ser ¿por qué? porque son decisiones Cristian va a ser una decisión yo puedo yo puedo vivir la experiencia más traumática y yo decido mi alma decide mi ser decide si esa experiencia traumática yo me quejo toda la vida de lo que viví o de lo que sucedió o agradezco y decido decir deuda saldada karma sanado wow eso me gusta y tiene mucho sentido claro es una decisión el miedo es una decisión por lo tanto no teman y solo confíen que el manto de luz los va a proteger cuando ustedes ¿cierto? eleven también en esa frecuencia y trabajen por eso trabajen por la luz y el trabajo es maravilloso o sea el trabajar el hacer el hacer actividades fíjese Cristian que esto es algo básico algo simple nosotros para comer para vestirnos y pagar las cuentas debemos trabajar ¿cierto? eso es lógico el que pretenda que le regalen está mal está muy mal el que pretenda que le den la luz sin hacer nada hey no es así el sentido común el sentido común y esta metáfora que acabo de hacer dice para poder recibir tú tienes que también dar y trabajar en eso por lo tanto si te han dado dones trabaja esos dones si te han dado luz haz que se multiplique si tú eres un ser con tanta fuerza poder y amor transmítelo si tienes una historia y la transformaste cuéntale al mundo que hiciste para que otro niño también lo haga yo siempre lo cuento sí cuento mi historia cuento mi historia de vida cuento las cosas que me vivieron y les digo mírenme la sonrisa que tengo ahora yo vivo feliz en paz en amor soy humana también me enojo obvio pero pero no no estoy desde el dolor viviendo eso ya lo transité ya lo viví ya estuve en las sombras ya hubo la época de oscuridad donde me hacía daño donde fumaba mucho donde tenía amistades que me hacían daño yo hacía daño esa fue la época donde yo les digo van a ser atacados donde van a van a estar ahí con mucho mucho dolor y los van a querer tener en las sombras en la depresión en la rabia en el no perdón y ahí es donde ustedes tienen que sacar toda su fuerza y decir no 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 lo acepto no 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 pues Rosy yo estoy muy feliz de escucharle a las personas también un grupo enorme lindo y maravilloso por respeto a su tiempo y a lo que usted me advirtió tengo solamente tanto tiempo para estar con ustedes pues quiero agradecerle el que haya tomado esta hora de su tiempo para compartir con nosotros tendremos un nuevo encuentro donde usted nos puede ir compartiendo más experiencias más vivencias más mensajes y hoy quedan muchas cosas lindas para todos para reflexionar para empezar a entender que nosotros somos el cambio que esperamos que el mundo tenga somos nosotros y ese proceso pues podemos llevarlo a cabo cuando elevamos nuestro nivel de conciencia Rosy muchísimas gracias ha sido un gusto tenerla con nosotros muchas gracias por su tiempo gracias por su disposición gracias Cristian gracias a todos gracias por los mensajes entiendan que son el universo entero dentro de ustedes que ese ese cataclismo lo podemos transformar y y nada nos vemos pronto así es Rosy muchas gracias para las personas que me preguntaban cuál es el libro yo ya les escribí aquí en el chat pero este libro que yo amo este libro se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kugler Ross es un libro que siento yo que todos deberíamos leer yo lo he leído cinco veces si no es que más y lo mantengo aquí frente a mí siempre es un libro del cual aprendo mucho porque está escrito de una manera muy linda con un lenguaje muy sencillo pero con mucha investigación una combinación entre la ciencia y la espiritualidad que me encanta y escrito por una autoridad en este tema una mujer que se ganó el respeto del mundo entero por sus grandes investigaciones así que se los recomiendo Elizabeth Kugler Ross La Rueda de la Vida a todos ustedes un abrazo muy especial muchas gracias por su compañía Dios les bendiga cada uno de ustedes y recuerden siempre siempre recuérdenlo por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos chao chao hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con Cristian Arguello con Cristian Arguello con Cristian Arguello